sobre las capacidades del gobierno de Madre de Dios para el tema productivo creo que desde mi punto de vista estaría mal un poco juzgar a los funcionarios del gobierno de Madre de Dios pero lo que si puedo decirle es que la disposición del gobernador regional actual de Madre de Dios es totalmente diferente a la que había antes tiene mucho interés en este tema y viene trabajando de manera conjunta con nosotros en varios asuntos para sacar adelante la formalización minera los sectores productivos es cierto que siempre hay problemas presupuestales es cierto que siempre hay algunas demoras en elaboración de formulación de proyectos de inversión que tardan un poco más de lo que se hubiera querido pero creo que el compromiso que el gobierno de Madre de Dios hoy por lo menos tiene en solucionar el problema de La Pampa y en apostar por una minería acotada y responsable si existe ¿no? que antes no lo había ¿no? respecto de la vinculación de los trabajos de minería de minería y de la afectación que puede haber en otros lados usted mencionó específicamente el tema de la Tala si se está tratando de hacer un trabajo integrado la comisión de Tala también está integrada por el Minam y en muchos casos está integrada por las mismas personas que también han visto el tema de La Pampa el tema de minería y a eso añado un tema más congresista que también es preocupante y que también estamos trabajando que es el tema del avance del narcotráfico y de áreas naturales protegidas ¿no? actualmente tenemos nueve áreas naturales protegidas con mínima afectación todavía de narcotráfico pero que ya han empezado a tenerlas ¿no? salvo bajo zona N que sí tiene una afectación un poco más importante pero todavía son relativamente pequeñas ¿no? pero ya estamos trabajando de la mano de la Policía Nacional y con De Vida para una estrategia los siguientes dos años de limpiar todo el tema del narcotráfico en esas zonas se está queriendo ver una mirada integral a todo el problema de afectación del medio ambiente y su impacto en el cambio climático y básicamente tenemos esas tres grandes bueno cuatro en realidad ¿no? porque son la tala, la minería ilegal, el narcotráfico y bueno y la agricultura que lamentablemente bien no es un delito pero es la responsable de una gran parte de la deforestación que tenemos en el país y que bueno no se va a solucionar de manera policial pero sí se tiene que desarrollar un capacitación y desarrollo de técnicas para que la agricultura se pueda más sustentable en algunos lugares y no tenga que haber esta agricultura nómade que va en realidad afectando el medio ambiente vía la deforestación gracias este para hacer una repregunta con respecto al porcentaje de formalización este en qué porcentaje estamos en estos momentos cuál es la proyección a fin de año y cuál es la proyección a la llegada del bicentenario porque ese es un problema país y ustedes como ministerio deben tener claro su plan de formalización el plan de formalización le corresponde legalmente las atribuciones de formalización las tienen los gobiernos regionales sectorialmente la colaboración la debe realizar el Ministerio de Energía y Minas propiamente el Minam no tiene atribuciones directas sin perjuicio de ello yo no le puedo comentar ahora números de otras partes del país porque no los tengo a la mano si le puedo comentar que en el caso puntual de Madre de Dios actualmente hay 15 mineros formalizados y se espera formalizar 150 en julio y se espera llegar a mil formalizados a fin de año el crecimiento de la progresión me parece un poco grande pero lo que pasa es que recién este año se han comenzado a avanzar muchos expedientes que antes no se hacía el sistema que se utiliza y es en lo que está trabajando el Ministerio de Energía y Minas es que ellos muchas gracias ellos están contratando a personas que colaboran con el minero para hacer su higafón que básicamente es el documento más complejo que tienen que presentar y luego se ha reforzado en los gobiernos regionales para que ellos puedan hacer la evaluación de estos higafón que es digamos el gran cuello de botella hay otros temas que tienen que resolverse si uno de ellos de hecho está no sé si ya está en el Congreso o va a venir al Congreso que es el tema de las concesiones caducas que ya había mencionado el General Vera o sea muchas de esas personas caducó su concesión simplemente porque pensaron la dejaron caducar porque les cobraban demasiado por los derechos de concesión y ellos y ellos no pensaron en realidad que el proceso de formalización iba a seguir por la poca voluntad que presentaban los gobiernos regionales de ese momento entonces ahora son gente que yo a eso le llamo como ilegal administrativo porque simplemente tiene un problema administrativo que ya no puede solucionar por el marco actual y que podría solucionarse dando esta ley que permita que estas personas que trabajaban ahí que estaban ahí puedan recuperar su concesión en Madre de Dios creo si me permite congresista un último comentario este creo que también es importante para el 2020 y el 2021 que en el Congreso a través de la Comisión de Presupuestos se refuerce el tema de la policía de medio ambiente y de las fuerzas armadas dedicadas a esto o sea creo que el esfuerzo que se ha hecho este año en el Ejecutivo es difícil repetirlo porque todavía los presupuestos para los temas medioambientales por lo menos en los temas de seguridad son restringidos creo que va a ser muy importante que el próximo año se refuercen para poder abarcar todos esos nuevos lugares que conocemos que ya que tenemos problemas en Cerro del Toro en Piura en el Mopuno ¿no? Muchas gracias vamos a tomar en cuenta ya está grabado su pedido vamos a nosotros hacer el pedido este año a la Comisión de Presupuestos para elevar seguro el presupuesto para el sector y estén cubiertos sus necesidades bueno agradecemos la presencia del sector del Minan y de Minentir y vamos a nosotros hacer constar las licencias de ¿quienes son? Marco Arana Luciana León y la congresista Melgarejo siendo las cuatro de la tarde con doce minutos levantamos la sesión muchas gracias bien de esta manera finalizó esta comisión especial encargada del seguimiento y formulación de las propuestas para la mitigación y adaptación al cambio climático presidado por el congresista William Monterola donde se informó que el área natural protegida de Tambopata fue impactada por la minería ilegal en mil hectáreas en la zona de amortiguamiento que comprende pues los distritos de Inambari Laberinto y Tambopata así lo informó un funcionario del Ministerio del Ambiente definitivamente pues eso ha generado una serie de preocupaciones entre los integrantes de esta comisión precisamente encargada del seguimiento y mitigación además de adaptación al cambio climático presidida por el congresista William Monterola es momento a esta hora de la tarde de hacer una breve pausa no se mueva porque regresamos con más en agenda parlamentaria siempre por congresos televisión Encuéntranos en arroba congreso perú slash congreso perú www.congreso.gov.pe Congreso Televisión Información Confiable ¿Sabe qué proyectos del